Los billetes de 100 bolívares son los que más abundan en las calles venezolanas. Un promedio del 75% de las piezas monetarias que circulan en el país son de esta denominación, dado a que son las que más se imprimen en el Banco Central de Venezuela, según un informe de Econométrica. Un estudio hecho por la firma en el 2008, un año después de la reconversión monetaria, los billetes de mayor circulación eran los de 50, le seguían los de 20 y finalmente los de 100. El artículo publicado en su página web cita una entrevista hecha al presidente del BCB, Nelson Merentes, por la agencia AP, donde el funcionario confirmaba la intención de la Casa de la Moneda de emitir billetes de 500 y 1.000 bolívares. Sin embargo, la firma señala que para la fecha que el Banco Central emita el nuevo cono monetario, este será insuficiente por el índice de inflación que calculan que cerrará el año en 700%, por lo que debería estudiarse la posibilidad de sacar un billete de 5.000 bolívares. Desde nuestra plataforma multimedia, Marianela Maurera, Notiminuto.